¡Siempre! ¡Siempre! ¡Tropical! ¡Va! ¡Internacional! Si te vas, si te vas nomás Si te vas, mujer vas nomás Ya vendrá otro amor aquí a mi brazo Y verás, que te verás Si te vas, que te vas a ser Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de sobrar Que vaya bien donde quieras que te vayas Que vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo amor que te regalas Y olvídame, que sea de ti Si te vas, que te vas a sufrir Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de jugar Te vaya bien donde quieras que te vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerda bien todo amor que te regalas Y olvídame que seas feliz Buenas, buenas noches Que vaya bien, que sea de ti Que vaya bien, que nada te haga falta Recuerda bien todo amor que te regalas Y olvídame, que seas feliz Buenas, buenas noches Flora Dulce Lucia Álvarez En Arequipo Perú Y eso viene para Marisol La señora Antonia Bialcán Con respecto a ti La señora Antonia Bialcán Nosotros solo así Haciendo una condición Que tal vez de por culpa La tarda de su amor Nosotros solo así Haciendo una condición Que tal vez de por culpa La partida del Señor Me ha matido el haberte perdido Me ha matido el haberte ganado Y ahora, y ahora el que sube soy yo Y ahora el que sube soy yo Y no habrá que me matarme Y ahora el que sube soy yo Ha sido una condición Que tal vez por mi culpa La partida del Señor Lo que sube soy yo Ha sido una condición Que tal vez por mi culpa La partida del Señor Me ha matido el haberte perdido Me ha matido el haberte ganado Y ahora, y ahora el que sube soy yo Y ahora el que sube soy yo Y ahora el que sube soy yo Me ha matido el haberte perdido Me ha matido el haberte ganado Y ahora el que sube soy yo 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 Con mucho cabrón Y ahora el que sube soy yo 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 Buscando un refugio de un viejo amor Temblando de angustia Como su insegura se trata de amén Sentí un golpe seco Y al oír su voz me para el ser Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no conté das? Se siente un tema Señor, ¿qué le pasa? Lo siento algo raro Lo siento dudoso Lo siento llorar Lo siento algo raro Lo siento su llanto Algo familiar Yo soy inseguritable Con tu padre Soy este cobarde Que te abandonó Yo soy escanaya Tu maldito día Aquí ya tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo en tu mundo Cambió de color Yo soy serital Y yo soy tu padre Soy el miserable Y te atrevió Más que derecho Le clavo en su pecho Otro, otro, el dolor Mordiendo mis diarios Me viento brillando Por fin contesté Perdóname, joven Más que equivocado Que llegue con los pies Yo estando solo Triste abandonado Lleno de dolor Encendar la vuelta Buscando un refugio De un viejo amor En vano de angustia Como su insegura Su clase Y amé Sentir un golpe seco Ya no oiré su voz Me para el ser Señor que le pasa Por Dios que sucede Porque no contesta Si siento un tema Señor que nos ama Que soy el que nos pasa Lo siento algo raro Lo siento llorar Lo siento algo raro Lo siento llanto Algo pa' mi mea Yo que soy mi padre Yo soy tu padre Soy ese cobarde Que te abalmelo o no Yo soy el canaria Que hubo maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo en el mundo Cambio de color Yo que soy mi padre Y yo soy tu padre Soy el miserable Que ya te dijo Más Un derecho Le dejó en su pecho Otro cruel dolor Mordiendo mis labios Me prendo en mi llanta Por fin yo te esté Perdóname, jove Marqué equivocado Y luego volgué Perdóname, jove Y luego volgué Levántese Para tiempo Otra vez Tropical Tropical Vamos No puedo ver el tren Para mí Y tú desde mirar Buscame que a lágrimas Volveré Aunque es difícil Vivir sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Volveré Aunque es difícil Vivir sin tu amor ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es todo elcio! ¿Sí es todo el más grande del dolor? Pero es el amor, la bruja que me ha dejado y se acercó No aguanto ni un igual que no termino más ¿Dónde estaré en su mundo? Te quiero tanto amor El tiempo pasa, esperaré, volveré, aunque es difícil, vivir sin tu amor Amor, 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 un año es difícil Volveré, pienseme siempre así, volveré Amor, 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 un año no es difícil Volveré, pienseme siempre así, volveré Música Hoy me propongo Prueba de amor Internacional Tropical Tropical Para Perú, Arequipa Música Quiero tenerte, si hablar de amor Te tengo dentro de mi corazón Yo aquí te miro, tú a mí me miras Yo te sonrío, tú me sonríes Yo te contengo, tú me deseas Amor, queremos Prueba de amor Y con cariño Para Arequipa Para Frecuencia Estéreo Música No me gusta esa mirada Era risueña y encantador Mi mejor proponía Tanto profesor Mi género Mi género Mi género Mi género Mi género Y con cariño Cuando me miras Yo te sonrío Cuando te sonríe Yo te contengo Tú me deseas Amor, queremos Prueba de amor Yo me sonríe, yo te conmigo Tú me deseas, amor quiere Prueba de amor Y esto viene, para pedir y a la ropa Prueba de amor Y esto viene, para pedir y a la ropa Y lo vamos, rumbo Y lo vamos, rumbo Y lo vamos, rumbo Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa De todos los amores que tengo Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa Y esto viene, para pedir y a la ropa No te decimos lo quiero para ti, para ti, para ti No te decimos lo quiero para ti De todos los amores que tengo, te oré la chica que más quiero De todos los amores que tengo, te oré la chica que más quiero Por tu poquita de caramelo, de un solito color de cielo Para mi, para mi, todo es que yo no quiero para ti Para mi, para ti, todo es que yo no quiero para ti Para mi, para mi, todo es que yo no quiero para ti Para ti, para ti, lo de Dios no lo quiero para ti Y con mucho cariño, vuelve, internacional, tropical, tropical, paz Y para posiciones del mundo del sur, Lucía Álvarez, en Arquipa Peléptice Si la noche a terminar, ¿ahora dónde estarías? Si la noche a terminar, ¿ahora dónde estarías? Si yo te amaba, que a noche no me dejes mirar Si yo te amaba, que a noche no me dejes mirar Piensas que me has perdido, y en la noche estaré Piensas que me has perdido, y en la noche estaré Vuelve, vuelve, que la noche estaré Vuelve, vuelve, que la noche estaré 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 Si yo te amaba, si yo te amaba, que a noche no me dejes mirar Si yo te amaba, que a noche no me dejes mirar Piensas que me has perdido, y en la noche estaré Piensas que me has perdido, y en la noche estaré Volveré, volveré, y 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 la noche estaré Y esto va para todos, generando el tiempo Es la serie de Cochabamba, Bolivia Y vuelve, otra vez El sonido de Tropical, Tropical, Tropical Cuando estabas aquí, tú viviendo conmigo Cuando estabas aquí, corriendo en peligro hacia de mí Cuando estabas aquí, yo soñaba contento De repente te viste, no sé qué pasó, no lo sé ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te engañaste Ha llegado en tratarte, matarte, pero morir es dejarte, buscarte. Esto viene con las producciones, con el suelo, Lucía Álvarez. Cuando estabas aquí, tú viniendo conmigo, cuando estabas allí, corriendo por listas de mí. Cuando estabas aquí, yo he soñado contigo, de repente te diste, no sé qué pasó, no lo sé. ¿Por qué, por qué, te engañaste, si te amaba como nunca yo amé? ¿Por qué, por qué, me dejaste, llorando de vez que yo te encontré? Por olvidarte me hundí en las cantinas, en los nachos te puedo olvidar. Ha llegado en tratarte, matarte, pero morir es dejarte, buscarte. ¿Por qué, por qué, me engañaste, si te amaba como nunca yo amé? ¿Por qué, por qué, me dejaste, llorando de vez que yo te encontré? Por olvidarte me hundí en las cantinas, de moracho te puedo olvidar. Ha llegado en tratarte, matarte, pero morir es dejarte, buscarte. Ven, mi amor, por qué, me dejaste. Ven, mi amor, vuelve a mí. Ven, mi amor, muy bien estés. Más que ruido Pareces una princesa, jodido eres belleza, tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada. Y para ti amor, internacional, tropical, tropical, ¡vam! Música Una muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor, me tienes loquito por tu gran amor, por eso te canto mi vida a canciones. Suave cabello como el alcohol, tu cuerpo tan lindo en mi corazón, tu cuerpo tan lindo en su admiración, yo siempre siento tan ameloso. Pareces una princesa, jodido eres belleza, tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada. Música Y esto viene para J.B., Javier Sanfrero, Roxanita, en Provencia Estéreo, Radio Arequipa, Perú y Serio. Música Una muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor, me tienes loquito por tu gran amor, por eso te canto mi vida a canciones. Música Suave cabello como el alcohol, tu cuerpo tan lindo en mi corazón, tu cuerpo tan lindo en su admiración, tu dulce te siento tan ameloso. Música Parece una princesa, todito eres belleza, tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada. Música Y esto viene para la familia, Música 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 Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y siempre está, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Y esto tiene, para Alex, Juni, Jenny ¿Cómo voy a olvidarte, si estás perdida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? ¿Cómo voy a olvidarte, si supieras la pena, lo que era es para mí? Eres más que mi amor, la razón de mi existir Eres más que mi amor, la razón de mi existir Y ahora sí, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y siempre está, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás 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 Con la altura de mi amor, y con tu cuerpo que me cogeré, y con tu soledad a mi corazón, y con tu compañera. Con la altura de mi amor, y con tu amor, y con tu amor, y con tu amor. Con la altura de mi amor, y con tu amor, y con tu amor. Con la altura de mi amor, y con tu amor, y con tu amor, y con tu amor. Con la altura de mi amor, y con tu amor, y con tu amor, y con tu amor. Con tu corazón, con tu mañera Con tu corazón, con tu amor 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 Con tu amor Con tu corazón, con tu amor Con tu corazón, con tu amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor Con tu corazón, con tu amor Con tu corazón, con tu amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor 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 Diez veces a la música cuando no hay que quitar Juntar la vida Juntar la vida